Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, indaga sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Caneloto, rector de la UNIPE, dialoga con Javier Caironi. Él es director en el nivel primario del Instituto Parroquia y Madre de Dios en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Javier, la primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con cómo ves vos como director de una escuela primaria que se fue dando la transmisión de conocimientos en la situación de pandemia, con chicos que se tuvieron que conectar, con una escuela que estuvo presente pero a la distancia, con los chicos que aún tuvieron dificultades o imposibilidades para conectarse, tuvieron que recibir cuadernos, etcétera. ¿Cómo percibís vos o cuáles son los principales problemas que vos percibís en lo que es la transmisión de conocimientos en un sector tan particular como la escuela primaria, que tiene dificultades por los problemas que, por los temas que aborda, digamos, porque también los chicos son más pequeños. No es lo mismo y es más complejo transmitir un conocimiento no estando presente, no pudiendo partir de lo que el alumno tiene, no viéndolo, no estando en relación los alumnos entre sí. Entonces esas dificultades que forman parte del día a día escolar no estaban. Bueno, ¿cuáles son vos, según tu punto de vista, las dificultades y también los modos de resolver que se fueron encontrando en la escuela? Yo creo que principalmente hay una cuestión de un formato totalmente distinto, que algunos pudieron acceder y otros no, pero un formato que también sigue definido por este aislamiento, el aislamiento sobre todo el que se da entre compañeros. Digo, la verdad que muchas veces la propuesta escolar es más bien dirigida del docente al alumno, pero toda la parte que tiene que ver con el compartir el saber entre compañeros es algo que se está volviendo complejo en este tiempo. La producción de conocimiento que se hace muchas veces en la escuela, en el intercambio, es la verdad que es una de las cuestiones más difíciles de sostener, digo, porque cuesta la palabra cuando se da en grupo a través de estos medios, cuesta regularla, cuesta ordenarla, cuesta la mirada, cuesta la participación. La realidad es que vimos muchas cuestiones que se repetían en el aula, digo, por ahí los chicos que más participan en el aula son los que más participan en la palabra en el Zoom o en algún otro medio, digo, y se habilitan también otras cuestiones interesantes también, porque por ahí no se habilita la palabra, pero algunos alumnos participan a través del chat, pero muchas veces el mensaje va entre el alumno y el docente, y la parte que notamos como más perdida, ese aprendizaje que se da entre los alumnos, ese acompañamiento y esa construcción, que la verdad que es un gran poder de la escuela y muy interesante, digo, nos parece, los que creemos en otro tipo de educación, nos parece eso central, y la verdad que es algo complejo en este tiempo. A eso se le suman muchas cuestiones individuales, digo, la verdad que estamos hablando y estamos hablando de aquellos que están pudiendo conectarse, de aquellos que están pudiendo, de alguna manera, hacer un seguimiento, pero no es lo común de todos tampoco. Entonces, ahí se complejiza todavía un poco más la cuestión, y lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo, es que hay muchas cuestiones particulares, muchas cuestiones individuales, digo, la respuesta que sirve para una familia no sirve para otra, por una cuestión de conexión, por una cuestión de posibilidad de acompañamiento, porque tenemos familias que están pudiendo estar disponibles, otras que están teniendo que sostener el horario habitual de trabajo, o inclusive mucho más, y otros chicos que a pesar de todo esto están viviendo esta situación con angustia, con algún tipo de preocupación por familiares enfermos, por cómo llega la noticia a la casa, por cómo la familia la pueda abordar, la verdad que en eso, digo, tenemos que también como escuela aprender y acompañar muchas situaciones particulares, sobre todo en este tiempo, y ahí, a mí me parece central que una cuestión que tiene que ver con toda esta preocupación que hay, y cómo desde la escuela no generamos mayor preocupación, digo, por ahí en reuniones de padres salía esta cuestión de, si le explico como yo lo aprendí, lo estoy complicando, y la verdad que para mí fue muy interesante poder decirle a las familias, cualquier cuestión en la que ustedes acompañen y no genere una rotura del vínculo familiar, digo, no podemos reemplazarlo a ustedes como familia en las casas, eso sí que no lo podemos hacer. Ahora, seguramente a la vuelta o en otra instancia podremos ordenar estos conocimientos que sobre todo se fueron presentando, pero no, por ahí no se fueron dando, de la manera que se darían comúnmente en la escuela. Pero la verdad que también atender esas preocupaciones tan concretas que pasan en las casas nos parece central, porque, bueno, no queremos ser una angustia más, sino poder acompañar un proceso que ya de por sí es complejo. Sí, hay un elemento ahí muy importante que vos lo acabas de marcar, que tiene que ver con la contención, también en el sentido de explicar las particularidades de la situación, el proceso que se está llevando adelante, la necesidad del acompañamiento, bueno, eso que vos referías, también uno lo encuentra en muchos otros docentes y directivos, la preocupación, y esa es la pregunta cómo resolver la contención de los chicos y también de las familias, que no saben a veces o no pueden o no tienen los conocimientos para acompañar a la escuela en un momento en el cual queda una parte de esa responsabilidad, aunque la escuela no lo quiera, del lado de la familia, ¿no? Sí, eso está, pero eso también tiene una parte de valor, yo también la verdad que le transmití a esto a las familias, digo, el acompañamiento que se está dando, cómo la familia está viviendo el aprendizaje de los chicos, que por ahí en otro momento era simplemente ver los resultados y ahora les toca mucho más poder ver todo el proceso, ¿no? Es cierto que, digo, por ahí me doy cuenta de toda la paciencia y el tiempo que como docentes podemos esperar y que a veces a la familia esto le genera mucha más angustia, pero todo el valor que está poniendo la familia en eso también me parece que es un valor que vuelve a la enseñanza que puede dar la escuela y que tiene un lado positivo también, desde el chico que puede percibir cómo la familia puede acompañar y el valor que pone la educación en el tiempo que le otorga, pero también un valor que vuelve a la escuela es decir, la realidad es que es importante ese espacio, que es importante, digo, desde otro lugar que por ahí no quedaba tan visto fuera de esta situación, ¿no? Una última pregunta, Javier. ¿Qué te parece a vos que va a quedar positivamente, más allá de todas las cosas negativas pero qué va a quedar positivamente de la pandemia como enseñanza y también qué va a pasar al sistema educativo? ¿Qué transformación le va a producir esto a la escuela como experiencia comunitaria, colectiva, también pedagógica? Yo creo primero que hay algunas cuestiones que en este tiempo particular los maestros fueron evaluando bastante más los contenidos que se iban trabajando por una cuestión de tiempo, por una cuestión de disposición y concentrándose en cuestiones que por ahí tenían mayor posibilidad de extenderse hacia otros contenidos mayor posibilidad de relacionarlos. Eso yo creo que ya es algo que puede ir quedando también que puede ir quedando esta cuestión de los aprendizajes que se van dando en otros tiempos la realidad es que por un lado cuando se habló a las familias esta cuestión de decir los chicos no se va a estar cerrando este periodo con permanencias sino que esto se irá revisando en el tiempo poder ver que hay otro tiempo para aprender a mí me parece central digo, creemos que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida y eso no implica que uno se deje estar o tire a menos sino al contrario que pueda entender que los aprendizajes que se van dando son propios y lo liberan a uno un poco de esta cuestión de bueno, aprendo para pasar de grado aprendo, aprendo para, aprendo porque esto me va construyendo y me permite defenderme el día de mañana desde otro lugar me permite hacerme más persona me permite seguir creciendo y perteneciendo recibiendo la cultura que se da y que está valorada en mi país digo, esa cuestión me parece que es un aprendizaje importante que se despega de la cuestión tan marcada que tiene a veces la escuela como estructura y que no nos juega muchas veces a favor, creo yo Javier, bueno, muchas gracias por el tiempo por este rato que nos dedicaste bueno, además te estaremos viendo como alumno de la UNIPES, digamos pero nada, agradecerte te invitamos, luego te vamos a enviar el video así que seguimos en contacto, gracias muchísimas gracias a ustedes un abrazo grande nos vemos en contacto, gracias a ustedes un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande